Hay que hacer un poco de historia con nuestros vecinos marroquíes, como marrocos, en lo siguiente. Si se acuerdan, cuando se invadió el Peñón de Perejil, la compañía Repsol estaba haciendo prospecciones petrolíferas en aguas territoriales españolas, en Canarias. En lo que antes se llevaba el Banco Canario-Sahariano, cuando éramos jóvenes. Y entonces, cuando se estaban haciendo esas prospecciones, Marruecos invade ese Peñón de Perejil, en el que tiene una reacción Aznar. Actualmente, ahora con Sánchez, las prospecciones, las estaciones del Reino de Marruecos, y ha acordado ya la explotación de esa posible bolsa de petróleo con compañías británicas, creo que es. Hay que recordar también que el 11M del 2003 fue el mayor atentado en Europa, con más de 192 muertos. 192 muertos que llevaron a Zapatero al poder. Digo, más de 192, porque también murió el Narciturus, que llevaba a una de las personas que estaba embarazada. Y es una vida que, desgraciadamente, también se truncó en ese atentado. Un atentado que dicen islamista, el primer atentado islamista que no hubo suicida, que no fue suicida, pero que, bueno, pues curiosamente tenía cierta relación con personas marroquíes. Y ahora estamos viendo que le hemos entregado el Sáhara a Marruecos, hemos cometido alta traición con el pueblo saharaui. Estamos permitiendo que Marruecos pueda beneficiarse de una bolsa de petróleo que está en aguas territoriales españolas y no las estamos defendiendo. Está permitiendo, Pedro Sánchez también, el Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez a la cabeza, pero es el Partido Socialista Obrero Español, o sea, las cosas hay que dejarlas claras, está permitiendo una invasión brutal de inmigración ilegal proveniente de costas marroquíes en las Canarias. No solamente en la península, sino también en nuestras islas Canarias. Eso no es por casualidad. Es decir, probablemente el caso, pues no sé si es Rabat Gate o lo que habría que denominarlo, Mobile Gate, no solamente se circunscribe al Parlamento Europeo. Curiosamente están afectados todos los socialistas europeos, todos los partidos socialistas europeos, pero el español igual no solamente está afectado en Europa. Por último, decir que evidentemente si el Reino de Marruecos está espiando el móvil del presidente de España, no digo que sea un acto de guerra, pero casi. Porque si se está espiando a otro país, es por algo. Es por algo. Para chantajearle. Efectivamente. Entonces, lo que estamos viendo es que Marruecos ha obtenido una serie de beneficios, una vez que, bueno, ha habido ciertos movimientos históricos de Marruecos con el Partido Socialista, que ha venido teniendo una serie de beneficios el Partido Socialista, y que ahora resulta que el beneficiado está siendo Marruecos. que es el núcleo universal del Partido Socialista. Gracias.